Muy grandes caras de Mario Maker, bienvenidos hasta su casa, hoy estamos 16 de octubre de 2024, ya nochecita por acá en México. Acá mi estimado amigazo, parcero, Tundam me ha recomendado uno de sus nivelitos, vamos a ver qué tal nos va, vamos a darle con todo. Espero atinarle al hielito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Pasó! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ay! ¿Si lo paso aquí? Ah bueno, si ya pasó. Muy bien. Vamos a ver el tiempo total, 7 minutos con 39 segundos. Muy buen nivel. Gran nivel. Sí, ahorita te muestro. Sí, ahorita te muestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!